Señor Jesús, te pido Señor por esta noche Dios, te pido para que quites Señor cualquier estorbo Señor que hay en nuestra vida, si estamos cansados Señor, si estamos afligidos, te pedimos que quites eso de nuestras vidas ahora y nos permitas escuchar, poder escuchar con claridad, poder entender con claridad tu palabra Dios. Señor Dios, háblanos ahora y revélate más Señor cada día, cada uno de nosotros, dejamos esta clase Señor y de verdad pedimos Señor de todo corazón Dios que quites cualquier cosa Señor, que sea impedimento para poder acercarnos a ti y de verdad pedimos también que si estamos cansados nos permitas poder seguir y te pedimos que nos des fuerzas también. En tu nombre Jesucristo. Amén. Estamos entonces, ¿dónde estamos? Capítulo 10. Capítulo 10. Vamos a empezar, versículo 1, dice la parábola del redil, ¿no? Parábola del redil. Dice versículo 1, desierto, desiertos digo, desierto, por si acaso, no que es un desierto, desierto, desiertos digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, dice. Entonces, dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ¿no? Redil. ¿Qué es un redil? ¿A qué se llama redil? Pues era un espacio al aire libre, un espacio al aire libre cercado, no tenía techo, un espacio cercado al aire libre. El cerco de ese espacio consistía en un muro de piedra tosca, pues un muro de piedra tosca y fuerte también, ¿no? Y tenía una puerta también, una puerta fuerte también, no sé si era gruesa, pero era fuerte. Dice versículo 1, que el que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, dice. Ladrón y salteador. ¿Cómo se define esta palabra ladrón? Se define como alguien que quiere quitar a otro su propiedad. Así se define aquí. La palabra ladrón se define como alguien que quiere quitar a otro su propiedad. ¿Y qué cosa es un salteador? Salteador se define, ladrón se define como alguien que quiere quitar a otro su propiedad y salteador se define como alguien que utiliza la violencia para obtener lo que quiere. Eso es un salteador. Alguien que utiliza la violencia para obtener lo que quiere. Vamos a leer de nuevo versículo 1, dice. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, dice. Ahora, ¿por qué se evitaría entrar por otra parte, no? Y no por la puerta verdadera, es una pregunta. ¿Por qué se evitaría entrar por la puerta verdadera? Pues hay algunas posibilidades que podemos dar. A. Y si no las entiendes al principio, después vas a ir entendiendo. Porque son bien simples. A. Porque estaba cerrada y se necesitaría abrir para poder entrar, ¿no? Se necesitaría abrir para poder entrar. Estaba bien cerrada esa puerta. Y B. Porque estaba protegida también por un portero. Por el portero, ¿no? Por esta razón, entonces tendrían que entrar por otro sitio, por otro lugar. ¿Cómo? Porque estaba protegida por el portero, pues. Entonces, de igual manera, que vemos aquí, los líderes religiosos estaban tratando, tratando ilegalmente, de dominar al pueblo de Israel. Trataban de dominar, como hemos estado viendo anteriormente, por la intimidación, ¿no? Así trataban de dominar al pueblo de Israel. Evitaban la puerta verdadera que era el Señor Jesucristo. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Evitaban la puerta verdadera que era el Señor Jesucristo. ¿Cómo evitaban, no? O cómo intimidaban a la gente por medio de amenazas, ¿te acuerdas? Por medio de amenazas, expulsiones de la sinagoga, ¿no? Como vimos en el relato anterior también, cuando el ciego recuperó la vista, ¿no? Su familia fueron amenazados también de ser expulsados. Y después, al final, expulsaron al hombre también, ¿no? Al ciego, ¿no? El que recuperó la vista. Querían privar, pues, a Jesucristo de sus discípulos. Eso es lo que querían hacer ellos. Por eso, Jesucristo los llamó ladrones. Por eso, Jesucristo los llamó salteadores, ¿no? ¿Por qué? Recuerda, de nuevo, ladrón se define como alguien y quiere quitar a otro su propiedad. Querían quitar a otro su propiedad. Y en este caso, podemos poner a Jesucristo de por medio aquí, ¿no? Algo que era suyo. Jesús, Dios. Dios querían arrebatarlo, ¿no? Con intimidación, con... a la fuerza, pues, querían quitárselo. Y había muchas razones. Por eso, hemos estado viendo su orgullo, ¿no? El vanagloriarse ellos mismos también. Entonces, eran ladrones porque querían quitar esa gran propiedad en realidad. Y salteadores, dijimos que se define como alguien que utiliza la violencia para obtener lo que quiere, ¿no? Y eso era lo que estaban haciendo ellos. Lo hacían con violencia, pues, para obtener lo que querían a la fuerza. Entonces, son llamados ellos aquí ladrones y salteadores. Y vamos a estar viendo esto también, hablando de los líderes religiosos. Ladrones y salteadores. Entonces, eso era lo que estaban haciendo los líderes religiosos. Versículo 2 dice, más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es, dice, más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. Vemos aquí que Jesús, quien había sido nombrado y enviado por su Padre Celestial, aparece aquí como el legítimo pastor, pues. Dice el pastor, no más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. Jesucristo entonces aparece aquí como el legítimo pastor. Versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y vemos aquí algo interesante, muy interesante. Las ovejas no sólo oyen su voz, no sólo están oyendo la voz, sino que escuchan. ¿Hay una diferencia entre oír y escuchar? Posiblemente escuchan con atención, con atención. Y el efecto de esto, no solamente de oír, sino escuchar con atención, el efecto es que actúan en obediencia, comienzan a actuar en obediencia, ¿no? Entonces, las ovejas no sólo estaban oyendo, pues, estaban escuchando y escuchando con atención. Es fácil pues solamente oír, ¿no? Cuando caminamos por la calle se nos hace habitual, no estamos caminando y oímos muchas cosas, ¿no? El sonido de los carros, el sonido de, no sé, la gente, no sé. Y casi siempre ese sonido se vuelve pues sin importancia, ¿no? Siempre está ahí, siempre lo escuchas como, no sé, estás en la calle y escuchas muchas cosas y se hace habitual en tu vida, ¿no? Siempre hay algo que tienes que oír. Pero cuando dejamos sólo de oír y escuchamos con atención, por ejemplo, ¿me oído ahora? Escucho el ventilador, escucho el ventilador que está ahí porque trato de ponerme atención en eso, ¿no? Y me concentro y escucho el ventilador, ¿no? Y sé que hay un ventilador ahí. Entonces, hay mucha diferencia entre solamente oír y escuchar con atención, con mucha atención. no sé lo que está pasando ahora en tu corazón, pero sucede lo mismo también cuando estamos escuchando la palabra del Señor, si estamos escuchando realmente la palabra del Señor. A veces sólo nuestros cuerpos están aquí, pero nuestras mentes están en otro sitio, ¿no? Y yo tenía en el colegio, en realidad, era chistoso porque yo recuerdo en el colegio que siempre me sentaba en mi carpeta y miraba al profesor y lo miraba a los ojos, así, lo miraba a los ojos y el profesor definitivamente diría, ¡Wow! Este pata cómo escucha, ¿no? Tremendo, está concentrado. Yo lo miraba y lo seguía con la mirada todavía, así, pero en realidad estaba pensando en otra cosa, estaba pensando, no sé, en mi trabajo, no sé, en mis amigos, ¿no? Y podía aparentar que estaba escuchando cuando en realidad no era así, solamente escuchaba el bla, bla, bla y veía la boca del profesor moverse, ¿no? Es lo que pasa esa diferencia entre solo el oír y escuchar con atención. El Señor sabe tu corazón, ¿estás solo oyendo ahora la palabra de Dios o estás escuchando con atención? Un ejemplo simple también para entender un poco más es con respecto al olfato, ¿no? Nuestro sentido del olfato percibe muchos olores también, pero cuando yo paso por la cocina de Juana, paso por ahí y me concentro y mi olfato, tú sabes, Juanita, y ella me ve ahí en la ventana ahí parado, entonces, es porque pongo atención, ¿no? Hay muchas cosas que oler, pero mi sentido del olfato se enfoca en eso, ¿no? En la comida que hay en esa cocina y comienzo a poner atención y comienzo a sentir gozo en mi estómago, ¿no? Por eso, por la rica comida, y es igual también en la palabra del Señor, no solamente oír, sino escuchar, si no escuchas con atención, entonces, no va a haber gozo en tu corazón, no vas a entender, no vas a vivir la palabra de Dios, no solamente va a ser cualquier cosa menos palabra de Dios, ¿no? Entonces, como cristianos nosotros debemos de vivir la palabra del Señor, debemos de vivir una vida cristiana real, ¿y cómo hacemos eso? Escuchando, poniendo atención, depende de nosotros, no de nadie más, el Señor sabe, el Señor sabe la vida de cada uno de nosotros, entonces, escuchar con atención, versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, dice, y a sus ovejas llama por nombre y la saca, dice versículo 3, entonces, y a sus ovejas llama por nombre, ¿no? Se han visto casos de pastores a los que se les han cubierto sus ojos, increíblemente, estos pastores con los ojos vendados, pues, podían reconocer a sus ovejas, ¿no? Una por una, con los ojos cerrados, con los ojos tapados, dice versículo 3, a este abre el portero, perdón, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre, dice, y la saca, ¿no? Si esos pastores siendo humanos, personas, como nosotros pueden hacer eso, ahora imagínate y piensa lo que el buen pastor puede hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Jesucristo, el buen pastor, tiene definitivamente un conocimiento íntimo, un conocimiento personal, por cada uno de nosotros, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros es inmensamente grande, no podemos entender muchas veces, no podemos comprender la grandeza del amor de Cristo en nuestras vidas, hay que recordar algo importante también, Dios no tiene preferencias con nadie, ¿no? No hay preferencias, y antes para mí era difícil entender eso también, muchas veces yo pensaba, ¿cómo Dios me puede amar? o ¿cómo puedes amar a esa persona y a mí al mismo tiempo? No, no entiendo, no entendía la grandeza de Dios en realidad, comprendí más aún de su grandeza cuando nació mi primera hija y dije me di cuenta que el amor de Dios, porque en realidad mi familia la hace el amor de Dios, me di cuenta que el amor de Dios fluía hacia mi hija, ¿no? Y la amaba mucho, la amo, la amo mucho, y de pronto antes que nazca mi otra hija, quizá en algún momento pensé, ¿cómo voy a poder repartir mi amor hacia dos ahora? No sé cómo va a ser, y sabes, no necesité, en realidad no me tomó mucho tiempo entender esto, solo nació y ahora me doy cuenta que ese amor no es que se ha disminuido en Luana y lo he partido en dos, mitad para Luana, mitad para Tamara, sino que Dios me ha dado más amor todavía, me ha dado el doble y puedo amar mucho a Luana y puedo amar mucho a Tamara también, entonces no entendía yo cómo funcionaba esto, pero es la grandeza del amor que Dios ha puesto en mi vida, porque no es amor en la carne en realidad, es el amor de Dios y ahora puedo entender y digo, si yo siendo un hombre puedo amar a mis dos hijas de esta manera, Dios siendo el soberano y el creador de todo, cómo va a ser imposible para Él amar a todos por igual y con el mismo amor, cómo va a ser imposible eso, definitivamente no, el amor de Dios es grandísimo y podemos ver ahí entonces más aún la soberanía de nuestro Creador, quizá, quizá, porque puede pasar, estés pensando, sabes, yo no comparto lo que tú estás hablando, yo pienso que Dios tiene preferencias, porque Dios me ama más a mí que a mi compañero de mesa, puede suceder, puede suceder, en algún momento lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo confieso, lo pensé, pero no es esa la verdad, quizá, estés pensando en Juan, el mismo Juan, él se menciona como el discípulo amado, ¿no? el discípulo amado, pero como Juan entonces está mencionado ahí, como el discípulo amado, si no me equivoco, es el mismo Juan quien se autodenomina así, ¿no? el discípulo amado, no porque Jesucristo haya tenido preferencias con él, pues, ¿por qué se denominó Juan el discípulo amado, ¿por qué? el discípulo amado, Juan, el discípulo amado, porque realmente, definitivamente, se sentía amado, se sentía muy, muy, muy amado, siempre vemos a Juan cerca de Jesús, ¿no? entonces, era el mismo Juan quien tomaba ese paso para acercarse a Jesucristo, él tomaba ese paso para acercarse a Jesucristo, él siempre era el que estaba dispuesto a acercarse a Jesús, ¿y cuál fue el efecto de esto? Jesucristo devolviéndole ese amor también a Juan y Juan diciendo por la relación que tenía con Jesucristo me siento amado pues, estoy, soy amado por Jesús, eso es, no es que Jesús tenía preferencias, ¿no? vemos el mismo amor que dio a Juan en Pedro y en los demás, el mismo amor, el mismo amor, entonces, ¿qué fue lo que llevó a Juan a nombrarse así, a mencionarse así, el discípulo amado, fue la relación que mantuvo con él, ¿no? la relación que mantuvo con Jesucristo, fue lo que hizo sentir así, en realidad, amado, versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, dice, recuerda que era un redil, ¿no? era un espacio al aire libre, cercado y sin techo, dijimos que el cerco consistía en un muro de piedra tosca con una puerta fuerte, no, con una fuerte puerta, en el oriente, en el oriente muchas veces en los rediles se guardan varios rebaños en un redil y por la mañana por más que hay muchas ovejas, cada pastor llama a sus ovejas, ven pulanita, ven pulanita, no sé, y cada pastor llama a sus ovejas, dije abejas, y cada una de ellas, de esas ovejas, responden pues, a su llamado, cada una responde a su llamado, ¿no? y estos pastores lo que hacen es sacar pues a sus propias ovejas, ¿no? sin equivocación y esto me lleva a otra cosa también, hay algunas ovejas que necesitan pues ser empujadas, ¿no? para ser sacadas del redil, necesitan ser empujadas y esto me hace pensar en algo, la necedad de nosotros también, ¿no? a veces necesitamos que nos empujen, ¿no? necesitamos fuerza, sentir, no sé, que nos jalen, muchas veces necesitamos eso en nuestras vidas, porque somos necios, ¿qué estamos esperando pues? para poder entender en realidad en realidad ¿qué estamos esperando nosotros? las ovejas necias también muchas veces quieren salir de la línea, tú ves muchas ahí agrupadas y de pronto por allá al fondo ves una que está comiendo solita, ¿no? y tú la miras y hasta te escupe no quieren permanecer con las demás ¿y qué es lo que hace un pastor cuando hay una oveja perdida? pues el pastor va va hasta esa oveja coge sus patitas y las hace así mira ¡trag! por eso ves muchas veces en las fotos y no sé a esos pastores con la oveja aquí ¿no? en el cuello pero en realidad no lo hacen con una intención cruel sino que lo hacen porque saben que tienen que hacerlo porque esa oveja es necia y necesita ser quebrada pues necesita ser quebrada para que pueda prender para que pueda pasar para que pueda entender que tiene que estar agrupada con las demás y sucede eso en nuestras vidas también muchas veces somos rebeldes ¿no? somos tomamos la dirección o queremos tomar nuestra propia dirección y esperamos nosotros también muchas veces ser quebrados ¿no? muchas veces decimos ¿por qué? ¿por qué sucede esto en mi vida? ¿por qué está pasando esto en mi vida? no es porque el Señor quiera hacernos daño sino que es por amor y ustedes lo saben Dios nos ama muchísimo y quiere tenernos ahí pues en su redil eso es lo que quiere el Señor necesitamos entonces ser quebrados para poder entender somos necios o estamos entendiendo ahora mismo versículo 5 dice más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños ¿no? entonces ¿cuál es la razón por la cual las ovejas siguen al pastor? dice más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños entonces la razón por la cual las ovejas siguen al pastor es porque conocen su voz conocen su voz ¿no? la palabra de Dios el buen pastor se dirige a sus ovejas entonces reconocen su voz y lo siguen ¿no? las ovejas confían en él confían en el pastor y lo obedecen también leamos de nuevo versículo 5 dice más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños dice entonces de ninguna manera pues seguirán las ovejas a un extraño de ninguna manera Jesús piensa siempre en el cuidado ¿no? fiel que tiene por los suyos y lo contrasta así si quieres apuntarlo si quieres o bueno contrasta esto con el egoísmo de los fariseos ¿no? quienes siempre trataban de gloriarse ellos mismos siempre trataban de gloriarse ellos mismos y quitarle también a los seguidores a Jesús mismo lo que estuvimos hablando en el principio ¿no? querían quitar lo que le pertenecía a ellos ajá otra otro dato que se ha comprobado también que una oveja normal común y corriente pues no sigue aún extraño ¿no? no sigue un extraño aunque se vista de pastor también o también si simula su voz ¿no? imite su voz esta oveja no le sigue no le sigue conoce la verdadera voz pues de su verdadero pastor y el verdadero discípulo de Dios igualmente se niega a escuchar también la voz de los extraños ¿no? se niega a escuchar la voz de los extraños nosotros como discípulos del señor debemos de negarnos a escuchar pues la voz de los extraños ¿no? aquellos que vienen ¿con qué? con filosofía ¿no? teología también teología extraña ¿no? nosotros como discípulos seguimos solamente la voz de nuestro buen pastor no escuchamos nada nada más versículo 6 dice esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron que era lo que les decía dice no entendían todavía había mucha necedad ¿no? versículo 7 dice Jesús el buen pastor dice versículo 7 volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas dice ¿no? cuando Jesús dice yo un yo enfático pues dice dice pues yo soy la puerta de las ovejas ¿no? esto quiere decir que él es el único medio ¿no? por el cual se puede tener acceso acceso legítimo dice yo ¿no? lo enfatiza ahí yo soy la puerta de las ovejas es el único medio entonces por el cual puede tener acceso legítimo en otras palabras no hay otro no hay otra entrada pues no hay otro camino no hay otra puerta no hay otro medio por el cual se pueda tener acceso legítimo versículo 8 dice todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas ¿no? los versículos 7 y 8 juntos dan una explicación tremenda de los versículos 1 y 2 también que hemos visto anteriormente los versículos 7 y 8 juntos dan una explicación una buena explicación de los versículos 1 y 2 vamos a leerlo lento dice versículo 7 volvió pues Jesús a decirle de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas dice y versículo 1 y 2 dice de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es esto se podría entender así lo voy a leer les aseguro que el que no entra en el redil por fe y por elección mía sino que entra en forma ilegítima esa persona es un ladrón esa persona es un salteador por eso todos los que vinieron antes de mí dice todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores pero el que entra en forma legítima es pastor de ovejas pues lo que está haciendo Jesús aquí bueno aquí se menciona la palabra la preposición antes ¿no? antes ¿dónde está? ajá antes dice y esa palabra tiene diferentes significados pues que habían venido antes de o que habían venido delante de hablando de Jesús o que habían venido por encima de también tiene diferentes significados Jesús no se está refiriendo aquí a los profetas del antiguo testamento cuando está diciendo todos los que vinieron antes de mí no se está refiriendo a los profetas del antiguo testamento ¿no? no se está refiriendo a Juan el bautista también como si ellos hubieran sido ladrones ¿no? como si ellos hubieran sido salteadores no se está refiriendo a ellos podríamos pensar entonces que Jesús estaba refiriendo podríamos pensar que Jesús estaba refiriendo a los falsos mesías ¿no? que habían surgido antes de su ministerio podríamos pensar eso pero en realidad hay otra alternativa que se encaja mucho mejor aquí Jesús aquí les estaba hablando a los hombres que tenía frente a él en este momento ¿no? mientras él hablaba tenía personas ahí los líderes religiosos los tenía frente a él ¿no? los miembros del Sanedrín ¿no? los fariseos saduceos y recuerda lo que dijimos anteriormente ¿no? ellos eran los que trataban por medio de intimidación robarse a la gente ¿no? y conseguir en forma pues ilegítima honra para ellos mismos también querían vanagloriarse querían la gloria para ellos mismos ¿no? y dijimos también hablando de salteadores que si las amenazas no eran suficientes pues usarían la violencia ¿no? usarían la violencia eran como dijimos ladrones eran salteadores entonces estaba hablando no de los profetas no de Juan el Bautista no de los falsos mesías sino que estaba hablando aquí cara a cara a los líderes religiosos ¿no? de este tiempo además hay que tener en cuenta también que los líderes religiosos estuvieron antes antes de que Jesucristo viniera aquí al mundo también ¿no? estuvieron antes todavía entonces por eso Jesús también dijo que habían venido antes ¿no? que habían venido antes de él ahora como dijimos se nombraron como ladrones y salteadores dice ladrones son y salteadores entonces no solamente estaba hablando en pasado sino que estaba hablando en presente también ¿no? ladrones son y salteadores refiriéndose no solamente a algo que había sucedido antes en el pasado sino en el presente también estaba hablando cara a cara con los líderes religiosos para ellos iba esto pues para los líderes religiosos ajá eh en conclusión muchos pues prestaban atención a estos líderes ¿no? prestaban atención a estos líderes religiosos egoístas había mucha gente que prestaba atención a ellos pero los verdaderos discípulos de Jesús no los verdaderos discípulos de Jesús no prestaban atención a ellos en lugar de eso las ovejas pues obedecían al verdadero pastor las ovejas obedecían al verdadero pastor y es el corazón que tenemos que tener cada uno de nosotros también versículo 9 dice yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo dice el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos ¿qué se refiere el término aquí será salvo? significa que se le dará vida pues se le dará vida los términos ser salvo y tener vida se emplean juntos aquí ¿no? y también se emplean juntos en Juan 3.16 y en Juan 3.17 vamos a leerlos rápido dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y Juan 3.17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él dice dice también versículo 9 que hallará pastos ¿no? hallará pastos eso quiere decir vida en abundancia vida en abundancia hallará vida en abundancia no solamente viendo más allá no solamente viendo en futuro se podría decir también sino que definitivamente también se está hablando del pasto que las verdaderas ovejas del Señor encuentran ¿no? ¿y qué es el pasto que las verdaderas ovejas del Señor encuentran? su palabra la palabra de Dios ese es nuestro pasto es lo que nos alimenta ¿no? nuestro Hichu versículo 10 dice el ladrón el ladrón no viene sino para hurtar y matar dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia dice en abundancia entonces podemos entender que el ladrón pues es el fariseo ¿no? el fariseo y vamos a ver el orden progresivo también de este versículo 10 dice uno robar matar y destruir ¿no? robar matar y destruir en Mateo 23 9 al 16 vemos que estos líderes religiosos mataron y destruyeron también espiritual perdón espiritualmente al pueblo que se había robado pues vamos a leer dice versículo 9 no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos y se ha llamado maestros porque uno es vuestro maestro el cristo el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado el que se humilla será enaltecido mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor si puedes leerlo completo hazlo Mateo 23 9 al 16 hemos leído lee el lee lo completo entonces tenemos que tener en cuenta algo importante también lo opuesto de matar y destruir es dar vida pues lo opuesto de matar y destruir es dar vida y lo opuesto de ladrón es buen pastor también lo opuesto de ladrón es buen pastor Jesucristo ¿no? por eso Jesús dijo en versículo 10 yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia dice versículo 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas dice ajá el buen pastor se podría entender como el pastor ¿no? el bueno pues el pastor bueno ¿no? la palabra bueno en el original se entiende básicamente como hermoso se entiende como excelente pues dice versículo 11 yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor hay un significado hay un significado tremendísimo aquí hay un significado grande aquí cuando se menciona aquí yo el buen pastor ¿no? yo soy el buen pastor sabiendo que bueno indica aquí excelencia podemos entender tanto ¿no? yo soy lo único que tú necesitas ¿no? soy no necesitas nada más pues que yo dice el señor yo soy el buen pastor dice también versículo 11 el buen pastor da su vida por las ovejas el buen pastor da su vida por las ovejas este sentido no se puede aplicar pues en un pastor ordinario ¿no? por más bueno que sea pues no se puede aplicar este sentido en un pastor ordinario quizá un pastor ordinario podría arriesgar su vida ¿no? para cuidar a las ovejas pero es muy diferente a dar la vida dar la vida no entrega en realidad la vida en sacrificio voluntario por las ovejas que fue lo que hizo Jesucristo ¿no? primera de Samuel 17 34 al 36 primera de Samuel 17 34 al 36 dice David respondió a Saúl tu siervo era pastor de ovejas de su padre ¿no? y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano ¿no? de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos dice ¿no? porque ha provocado al ejército de Dios viviente hablando de Goliath ¿no? entonces es muy 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 distinto la muerte de un pastor ordinario significa o significaría pérdida pues y posiblemente también si la gente como hablamos la vez pasada está colocando los ojos en el pastor no solamente sería pérdida sino que también posiblemente muerte del rebaño también ¿no? si no están poniendo los ojos enfocando los ojos en el buen pastor que es Jesucristo en cambio en este caso la muerte del buen pastor no significaba nada de eso sino que la muerte del buen pastor significaba vida y vida en abundancia todavía vida en abundancia versículo 12 dice más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa dice lo que no se está diciendo aquí lo que no se está diciendo aquí pues no se está diciendo que aquellos pastores que están recibiendo un salario sean ladrones y salteadores no se está diciendo esto ¿no? la palabra dice que el obrero es digno ¿no? de su trabajo no de su salario perdón de su salario ¿no? eso es lo que dice la palabra ajá el obrero es digno de su salario es un tema que no vamos a tocar más ahora pero se está hablando aquí de aquellos que simplemente trabajan por dinero pues se está hablando de aquellos que simplemente trabajan por dinero ¿no? aquellos que no se preocupan ni aman a las ovejas pastores asalariados ¿no? aquellos que no se preocupan ni aman a las ovejas y hemos visto esto constantemente mientras hemos estudiado este libro constantemente ¿no? los líderes religiosos no mostraron ni una pizca de amor ni una pizca de amor con el paralítico de Betesda ¿te acuerdas? lo vieron caminando ¿y qué les importó? absolutamente nada no mostraron amor tampoco pues con la mujer adúltera tampoco la arrastraron y la querían apedrear ¿te acuerdas? y tampoco mostraron amor con el hombre que era ciego ¿no? de nacimiento al que le llevaron al que fue ¿no? al estanque de Siloé en lugar en lugar de defenderlos ellos siendo sus líderes en lugar de defenderlos lo que hicieron ellos es que estaban preocupados por ellos mismos como lo hemos estado viendo estaban preocupados por ellos mismos ¿no? los asalariados cuando veían venir al lobo pues abandonaban a las ovejas ¿no? los líderes religiosos cuando veían venir algún peligro contra su integridad abandonaban a toda esa gente no les importaba esa gente para nada en absoluto ¿no? no me importa lo que pase contigo sino que los dejaban ahí a un lado y se preocupaban por ellos mismos y hemos estado viendo esto constantemente ¿no? dureza de corazones tremenda dureza de corazón eran egoístas pensaban en ellos la gloria querían tomar la gloria solo para ellos versículo 13 dice así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen dice y las mías me conocen vamos a ver un contraste aquí si quieres anotarlo los fariseos eran considerados como extraños pues los fariseos eran considerados como extraños eso lo vemos en Juan 10.5 los fariseos eran considerados como extraños Juan 10.5 dice mas el extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños dice como 2 como punto 2 Jesús conoce a sus ovejas Jesús conoce a sus ovejas y eso lo hemos visto en Juan 10.27 Juan 10.27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y 2 Timoteo 2.19 también si quieres apuntarlo 2 Timoteo 2.19 dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y aparte se iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo conoce el Señor a los que son suyos ¿no? entonces Jesús conoce el nombre y el carácter ¿no? de cada oveja conoce el nombre y el carácter de cada oveja Juan 10.3 Juan 10.3 dice a este abre el portero y las ovejas oyen su voz que sus ovejas llama por nombre dice a sus ovejas llama por nombre y la saca y las ovejas ¿no? también tienen conocimiento de su pastor tienen conocimiento de su pastor Juan 10.3.4 Juan 10.3.4 dice a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz dice y como segundo punto los fariseos considerados como asalariados ¿no? no amaban a las ovejas pues los fariseos considerados como asalariados no amaban a las ovejas Jesús si ama realmente a las ovejas Jesús ama a las ovejas hasta el punto que se ofreció ¿no? en sacrificio en lugar de ellas se ofreció en sacrificio en lugar de ellas en versículo 15 dice así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas dice este vamos a leer de nuevo así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas aquí vemos algo tremendo también dice versículo 15 así como el padre me conoce dice así como el padre me conoce la palabra conocer la palabra conocer se refiere al conocimiento aquí aquí la palabra conocer se refiere al conocimiento experimental pues conocimiento experimental y de comunión también de comunión de amor se refiere al conocimiento experimental y de comunión amorosa si quieres ponerlo así de comunión amorosa y ese mismo conocimiento ese mismo conocimiento versículo 15 así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas dice ese mismo conocimiento con ese mismo conocimiento Jesús conoce a los suyos también ¿no? conocimiento experimental y de comunión de amor tremenda comunión de amor ese mismo conocimiento para con nosotros también versículo 16 dice también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor este versículo me gusta mucho me gusta muchísimo dice también mira está hablando con los líderes aquí está hablando de muchas cosas están pasando muchas cosas a su alrededor están ocurriendo tremendas cosas pues con él y de pronto mira lo que dice y también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor en ese momento estaba pensando estaba pensando en Conrad estaba pensando en Edgar y en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor Jesús está diciendo aquí que no todas las ovejas pues pertenecen únicamente al rebaño de Israel no solamente pertenecen al rebaño de Israel el buen pastor también tenía otras ovejas pues no aquellas que le fueron dadas por el decreto como hablamos anteriormente de predestinación no desde la eternidad desde la eternidad ya estábamos ahí nosotros no aquellas le fueron dadas pues tú y yo entonces esta es la razón por la cual antes de ser unidas llama ya sus ovejas ¿no? dice también tengo otras ovejas que no son de este redil todavía ni habíamos nacido pues y ya nos está llamando sus ovejas tremendo tremendo lo que está sucediendo aquí en este versículo márcalo si quieres porque acá apareces tú en este versículo entonces aquí Jesús proclama también una grandísima verdad ¿no? al proclamar que el rebaño del Señor no quedará limitado solamente a los creyentes judíos ¿no? no solamente a los creyentes judíos nosotros ¿no? los gentiles versículo 17 dice por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar dice Jesús dio su vida entonces en sacrificio voluntario cuando Jesús fue perdón sacrificado no se apegó a su vida pues no se aferró a su vida ¿no? que sería definitivamente lo que hubiese hecho un pastor ordinario ¿no? lo que hemos estado viendo anteriormente en su lucha quizá un pastor ordinario trataría de salvar el rebaño pero también trataría de salvarse a sí mismo ¿no? trataría de salvar el rebaño pero también trataría de salvarse a sí mismo en cambio Jesús no hizo esto Jesucristo se sometió Jesucristo cerró su boca y se sometió como cordero dice la palabra ¿no? fue llevado al matadero ¿no? entonces se sometió lo que un pastor ordinario definitivamente no hubiese hecho ¿no? solamente Jesucristo y esto nos hace pensar muchísimo y tener en cuenta y tener más claridad de esto ¿no? de lo maravilloso que es Jesús y todo lo que hizo por cada uno de nosotros ¿no? si alguno pensó bueno yo también puedo morir ¿no? por las ovejas de mi iglesia o no sé fue Jesús realmente quien entregó su vida al 100% quien se sometió con un corazón íntegro de verdad no pensó pues en salvar su vida en ese momento sino que agachó la cabeza y fue y fue sacrificado eso fue lo que hizo mientras que nosotros quizá haríamos lo posible para defender las ovejas ¿no? pero salvarnos a nosotros mismos también Jesús no lo hizo Él entregó realmente su vida versículo 17 también dice para volverla a tomar ¿no? para volverla a tomar pues ningún pastor podría hacer esto también Jesucristo aquí está hablando de su resurrección pues su resurrección versículo 18 dice nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo lo que estábamos hablando tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre dice versículo 18 sino que yo de mí mismo la pongo ¿no? en el original griego la verdadera traducción aquí si no me equivoco son para estas frases no estoy muy seguro pero ten ese versículo en cuenta ahí la verdadera traducción es derecho ¿no? dice si no que yo de mí mismo la pongo dice entonces la verdadera traducción es derecho autoridad ¿no? tenía libertad y tenía poder también para hacer lo que estaba haciendo no sino que yo de mí mismo la pongo derecho autoridad libertad y poder esto quiere decir pues que no había nada absolutamente nada ni nadie que podía impedirle a Jesús lo que deseaba hacer viendo del principio ¿no? fue enviado por el Padre y Él se sometió Él se sometió ¿no? ese fue un sometimiento pues verdadero un sometimiento real no había nada ni nadie que podía impedirle lo que deseaba hacer en realidad por amor a nosotros deseaba hacerlo por amor a cada uno de nosotros versículo 19 dice volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras muchos de ellos decían demonio tiene y está fuera de sí ¿por qué le oís? decían otros estas palabras no son de endemoniado ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? dice ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? la palabra de Jesucristo para muchos era necedad pues necedad había necedad ¿no? posiblemente ellos estaban pensando que Jesucristo hemos estado viendo muchas formas de cómo ellos podían haber pensado anteriormente también ¿no? quizá ellos estaban pensando en este momento que Jesús quería suicidarse ¿no? quería suicidarse y no entendían cómo alguien que quería suicidarse luego quisiera vivir nuevamente ¿no? sus mentes estaban cerradas ¿no? quizá vamos a leer de nuevo dice volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras muchos de ellos decían demonio tiene está fuera de sí porque le oís ¿por qué le oís? decían otros estas palabras no son endemoniados ¿fue acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? dice y versículo 18 dice nadie me la quita sino que yo mismo perdón sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar ¿no? este mandamiento recibí de mi padre dice entonces quizá ellos pensaban así este hombre se quiere suicidar y después quiere volver a vivir no entiendo ¿cómo alguien que se quiere suicidar después va a querer volver a vivir de nuevo? y estaban necios y no comprendían ¿no? no entendían en realidad es posible que ellos estaban razonando de esta manera por eso dijeron en versículo 20 demonio tiene dice demonio tiene y está fuera de sí demonio tiene y está fuera de sí pensaron posiblemente que Jesús por estar bajo el control de un espíritu malo pues estaba diciendo estas necedades ¿no? estaba diciendo estas necedades por eso demonio tiene y está fuera de sí dice está fuera de sí pero no todos estaban de acuerdo con este sentir no todos estaban de acuerdo con este sentir se volvió a producir aquí una división entre los judíos y se hubo disensión entre los judíos se volvió a producir una división entre ellos como hemos visto en Juan 6.52 como hemos visto en Juan 7.43 también y como hemos visto en Juan 9.16 y otros relatos más también le damos de nuevo versículo 21 dice decían otros estas palabras no son de endemoniado ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? vemos que tenían en cuenta lo que Jesús había hecho un tiempo atrás también Jerusalén pues había recibido un gran visitante un gran visitante hablando de Jesucristo ¿no? y nadie podía ser pues neutral neutral frente a él no observando lo que el Señor estaba haciendo nadie podía ser neutral decían otros estas palabras no son de endemoniado ¿puede acaso el Señor abrir los ojos de los ciegos? no podían cerrarse pues ante lo que estaban viendo ellos no podían ser tan necios no habían grupo por eso había disensión por eso había división había unos que no querían aceptar mientras que había unos que querían aceptar también pero vamos a entender un poquito más también adelante porque ¿cómo querían aceptarlo ¿no? ¿cómo querían aceptar ese Mesías ¿no? acuérdate como lo que pensaban ellos también un Mesías político ¿no? los judíos rechazan a Jesús versículo 22 dice celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno dice celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón es muy posible que Jesús haya andado por el pórtico de Salomón ya que era invierno ¿no? quizá tiempo de lluvia ¿no? y quizá estaba era un buen lugar ¿no? quizá posiblemente para cubrirse ¿no? de la lluvia del tiempo dice celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón dice versículo 24 y le rodearon los judíos y le dijeron ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? si tú eres el Cristo dínoslo abiertamente ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿no? si eres Cristo di ya abiertamente confiesa de una vez recuerda algo importante todavía ellos estaban turbados por la reprensión verbal ¿no? que Jesús había hecho contra ellos todavía ellos estaban turbados tenían odio en su corazón ¿no? había muchas cosas acuérdate que estamos hablando de líderes ¿no? entonces tenían mucho odio en su corazón Jesús los había llamado ladrones Jesús los había llamado salteadores extraños y asalariados ¿no? y es interesante porque no le dijo oye Pedro tú eres un ladrón eres un salteador eres un asalariado no le dijo eso así ¿no? Jesús estaba hablando aquí si no me equivoco en parábolas ¿no? entonces ellos automáticamente se sintieron identificados con lo que Jesús estaba hablando porque sus corazones estaban podridos ¿no? entonces se sintieron ofendidos y había mucho odio en sus corazones porque era realidad eran ladrones salteadores extraños y asalariados y ese versículo 24 que lo rodearon dice lo rodearon querían querían hacerle decir pues abiertamente algo que lo podía que lo pueda llevar a la muerte ¿no? querían forzarlo a decir algo que lo puedan llevar a la muerte ¿no? no es porque querían saber si era realmente el Mesías o no no dinos abiertamente si eres ya porque deseamos alabarte ¿no? porque deseamos amar no eso no era la razón dice versículo 24 también ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? dice ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? en otras palabras ¿hasta cuándo pues no vas a tener en suspenso ¿no? ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? quizá en algún momento pasó por tu cabeza y quizá pasó por la mía también ¿por qué no se reveló como el Cristo? ¿no? ¿por qué no usó el mismo lenguaje claro que usó con la mujer samaritana ¿no? ¿por qué Jesús tenía que siempre hablar con ellos de una forma se podría decir indirecta ¿no? en parábolas y no le dijo si soy el Mesías ¿no? y fue directo con ellos como le habló la mujer samaritana ¿por qué? ¿por qué no lo hizo así? tenemos que tener en cuenta como dijimos anteriormente que para los líderes religiosos el ser el Cristo significaba ser el rey político de Israel ¿no? que los liberaría pues de la opresión del imperio romano ¿no? ellos tenían en cuenta eso entonces Jesucristo quiso que entiendan el verdadero significado de lo que era ser el Cristo realmente eso era lo que quería Jesús que entiendan el verdadero significado de ser lo que lo que era ser el Cristo ¿no? ¿qué hubiera pasado si se hubiera revelado rápidamente pues soy el Mesías ¿no? definitivamente ellos con su mentalidad equivocada solo pasa por mi cabeza que lo hubiesen levantado en brazos y el reino y hubiesen tenido un concepto totalmente erróneo de lo que vino a ser Jesucristo en realidad Jesucristo vino a salvarnos ¿no? si Jesús hubiese hecho esto no hubiese ganado lo más importante ¿no? lo más importante que era la vida de cada persona que estaba ahí la vida de cada persona todas esas parábolas que se hablaron no eran para marearlos pues ¿no? no eran para marearlos sino que era para que entiendan el significado real de lo que era ser el Mesías si no no había otra forma más de que ellos puedan entender porque sus corazones eran necios y si no hablaba así de esta manera no iban a entender el significado real de lo que era ser realmente el Mesías ¿no? ellos estaban viendo otra cosa sus cabezas estaban en otra cosa ¿no? querían el rey el rey político pues mientras que Jesucristo hablaba en parábolas despacio y con amor para que ellos puedan entender la verdad eso era lo que estaba haciendo Jesús entonces hubo un gran propósito en sí en realidad por la cual Jesús habló en parábolas ¿no? no solamente es porque o no es porque es un un estilo ¿no? de la Biblia ¿no? para que se vea bonito o no sé ¿no? sino que hay mucho hay algo mucho más profundo ¿no? en cada parábola como Dios hablaba a cada persona versículo 25 dice Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí dice ellas dan testimonio de mí si los judíos entonces hubieran estado dispuestos a coger las palabras de Jesús con un corazón creyente habrían sabido realmente que Jesucristo era el Mesías ¿no? habrían sabido se habrían dado cuenta que Jesús era el Mesías hablando en sentido espiritual ¿no? habrían se habrían dado cuenta de que Jesucristo era el Mesías dice Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí versículo 26 pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano dice versículo 27 28 se puede entender de la siguiente manera si quieres anotarlo mis ovejas escuchan mi voz pues mis ovejas escuchan mi voz yo dice Jesús las conozco mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco mis ovejas me siguen mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna pues yo les doy vida eterna mis ovejas nunca perecerán mis ovejas nunca perecerán ¿por qué? porque yo dice Jesús yo me ocuparé de que nadie me las arrebate pues yo me ocuparé de que nadie me las arrebate viendo el amor de Jesucristo tremendamente expresado en estos versículos es importante también tener en cuenta algo muy importante quizás estás pensando tú bueno yo soy la oveja de Jesús también el buen pastor ¿no? y dice y mis ovejas oyen mi voz oh qué hermoso yo soy una oveja y escucho la voz del Señor ¿no? pero hay que tener en cuenta algo importante las ovejas no oyen la voz hasta que primero haya sido pues emitida ¿no? ¿qué voz voy a escuchar? si primero no ha sido emitida ¿no? no vendrá una voz del cielo y te va a decir oh haz eso ¿no? muchas veces esperamos eso no hay otra forma más cómo nos habla el Señor si no es en su palabra entonces mis ovejas oyen mi voz dice entonces necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra en la Biblia ¿no? si nos consideramos realmente sus ovejas entonces escuchamos su voz también como siempre hemos dicho cuando escuches la voz de Dios no endurezcas tu corazón tú sabes cuando Él te está llamando sabes cuando Él siempre te está llamando a compartir con Él a conversar con Él pero a veces necios somos no queremos escuchar después 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 pero sabes que el Señor te está diciendo hey quiero conversar contigo entonces mis ovejas oyen mi voz dice el Señor ¿escuchamos la voz de Jesucristo realmente? ¿nos consideramos sus ovejas realmente? versículo 29 mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre dice mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre yo y el Padre uno somos dice no aquí está perdón aquí no solamente está hablando únicamente no está hablando cuando dice yo y el Padre uno somos no solamente está hablando aquí el cuidado y protección de las ovejas no solamente está hablando de eso está hablando de la esencia íntima la esencia íntima entre Jesús y el Padre la esencia íntima hemos estado hablando también de la Trinidad la Triunidad Dios Padre Jesucristo y el Espíritu Santo la esencia íntima entonces yo y el Padre uno somos dice Jesucristo Dios versículo 31 dice entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle volvieron a tomar ya las habían tomado anteriormente entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle los judíos entendían cuando querían entender pues entendieron aquí muy rápidamente muy rápidamente a veces los vemos tan necios para entender la verdad pero aquí mira como entendieron que eran inteligentes realmente porque entendieron muy rápido cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos ahí su cerebro se les prendió muy rápido entendieron aquí estaban entendiendo pues que Jesucristo estaba firmando igualdad absoluta con el Padre entonces ellos entendieron esto entendieron lo que querían entender pues versículo 32 dice y Jesús le respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre por cual de ellas me apedreáis dice Jesús aquí estaba tratando de mostrarles que por medio de las buenas obras de las buenas obras estaba demostrando pues que él y el Padre eran uno y lo hemos visto también en clases anteriores versículo 33 dice le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios dice entonces entendieron rápidamente cuando dijo el Padre y yo uno somos yo y el Padre uno somos entonces entendieron rápidamente aquí no entendieron la observación de Jesús con respecto a las buenas obras pero entendieron rápido aquí esto no porque querían moler a Jesucristo querían moler a Jesús versículo 34 dice Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo dije yo dije dioses sois si llamó si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios la escritura no puede ser quebrantada al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy Jesús aquí en estos versículos se está basando en Salmos 32 6 aquí se describe a Dios en el acto de entrar a la reunión de los jueces y condenarlos 82 sí 82 ya 82 me equivoqué entonces aquí se refiere a Dios en el acto de entrar a la reunión de los jueces y condenarlos debido a sus injusticias pues a las injusticias que ellos estaban cometiendo la palabra Dios no sé mucho al respecto de esto si quieres puedes investigarlo después no sé mucho al respecto pero la palabra Dios se usaba con los jueces también se utilizaba ese término con los jueces de aquel tiempo pero Jesucristo no era uno de estos jueces pues Jesucristo era el mismo Dios el mismo Dios no no se le estaba simplemente nominando así como se le nominaba o se le nombraba o nombrando así como se le nombraba a los jueces vamos a ver un contraste entre los jueces y Jesús los jueces puedes poner los jueces habían nacido como los demás hombres pues los jueces habían nacido como los demás hombres los jueces habían nacido como los demás hombres mientras que Jesús fue enviado fue enviado al mundo Jesús fue enviado al mundo los jueces eran hijos de Dios pero en un sentido general los jueces eran hijos de Dios en un sentido general los jueces eran hijos de Dios en un sentido general mientras que Jesús es el unigénito de Dios Jesús es el unigénito de Dios los jueces recibieron una tarea muy importante los jueces recibieron una tarea muy importante pero era muy inferior a la tarea que recibió Jesucristo Jesús los jueces recibieron una tarea muy importante pero inferior Jesús fue consagrado Jesús fue consagrado preparado consagrado preparado capacitado y enviado al mundo para ser el salvador Jesús fue consagrado preparado capacitado y enviado al mundo para ser el salvador ¿no? entonces era así como se les nombraba pues a estos jueces en aquel tiempo ¿no? dioses vamos a leer de nuevo estos versículos 34 al 36 Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios la escritura no puede ser quebrantada dice ¿no? y la escritura no puede ser quebrantada al que al padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy ¿cómo pueden hacer eso? ¿no? mientras que otros se llamaban dioses ¿no? los jueces dioses dioses y ellos no le decían nada yo que soy el verdadero hijo de Dios ¿me quieren hacer tanto daño a mí? versículo 37 dice si no hago las obras de mi padre no me creáis mas si las hago aunque no me creáis a mí creed a las obras para que conozcáis y creáis que el padre está en mí y yo en el padre dice y yo en el padre y procuraron otra vez prenderle pero él se escapó de sus manos dice ¿no? entonces vemos en el versículo 39 que ya no trataban de matarlo ¿no? sino que trataban de llevarlo al Sanedrín ¿no? querían capturarlo para su condena ¿no? para su castigo pues eso es lo que estamos viendo aquí pero como su tiempo aún no había llegado ¿no? escapó de sus manos ¿no? milagroso pues no lo sabemos versículo 40 dice y se fue de nuevo al otro lado del Jordán al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí y muchos venían a él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo pero todo lo que Juan dijo de este era verdad dice era verdad entonces quizás muchos en ese momento recordaron a Juan el bautista ¿no? y su ministerio también de preparación quizás fue lo que sucedió recordaron lo que Juan había dicho pues acerca de Jesucristo aquí también dijeron Juan no hizo ninguna señal ¿no? pero todo lo que dijo de Jesús era cierto ¿no? estaban reconociendo pues estaban reconociendo a Jesucristo versículo 42 dice y muchos creyeron en él allí dice y muchos creyeron en él allí y siempre nosotros teniendo en cuenta que quizás no todos ¿no? lo aceptaron con esa fe viva ¿no? emociones ¿no? muchas cosas más hemos estado viendo también acerca de los milagros y todo eso ¿no? entonces quizás muchos aceptaron pero no con una fe real no con una fe viva pues vamos a quedarnos ahí hasta la próxima clase o vamos un capítulo más vamos a quedarnos ahí vamos ahora vamos a orar después guardamos las cosas señor Jesús gracias señor por todo lo que nos muestras gracias señor porque realmente queremos ser tus ovejas señor ovejas que escuchan tu voz no solamente queremos oír señor sino queremos estar atentos a tu voz queremos escuchar queremos ser señor ovejas obedientes gracias por ser nuestro buen pastor gracias por ser nuestro excelente pastor porque sin ti señor fuera de ti ¿qué sería nuestras vidas Dios mío? gracias Jesús por haber sometido tu vida por amor a nosotros señor por amor a nosotros señor es difícil para nosotros entender es difícil para nosotros entender señor que lo hayas hecho con tanto gozo después de lo que pasaste por cada uno de nosotros gracias porque hace mucho tiempo señor ya estuviste pensando señor en nosotros y nos consideraste parte señor de tu redil señor parte de tus ovejas Jesucristo enséñanos señor a tener más carácter señor tomar más piedad señor en ti Jesús enséñanos a tomar tu carácter Jesucristo y poder realmente compartir señor tu palabra con el mismo amor que seas tú señor cuando compartías tu palabra en parábolas para que la gente pueda entender no por otra cosa más sino porque la gente puede entender tú humillaste siendo rey de reyes podías haber afirmado que eras el mesías podías haberte gloriado de esa manera pero no lo hiciste porque eres un Jesús de amor y tu única preocupación antes que todo era nosotros tu amor es grandísimo señor gracias Jesucristo cuídanos guárdanos y enséñanos más de ti en tu nombre Jesús amén chau Gracias por ver el video.